Hola, este es el primer vídeo de una serie de vídeos donde daremos nuestros primeros pasos en la programación en MATLAB. Lo haremos motivados por resolver un problema histórico, el problema en las cien aves de corral. ¿Qué es MATLAB? Bien, es un software comercial ampliamente usado en todo el mundo, desde por científicos muy especializados como matemáticos, hasta por ingenieros muy aplicados, por ejemplo, en el campo de la robótica. Es un software muy amplio que permite hacer cálculos de todo tipo, desde simulaciones físicas hasta cálculos de estadística descriptiva muy básicos. Bien, ¿qué queremos hacer nosotros con él? Queremos resolver el problema histórico de las cien aves de corral. Es un problema que aparece a lo largo de la historia infinitas veces y no sabemos muy bien quién sería el primero en plantearlo y en escribir sobre él. El primer registro que tenemos data del siglo V y es de Zankiwian. El problema dice así. Una perdiz vale cinco monedas, una paloma tres monedas y tres gorriones vale una moneda. Con cien monedas compramos cien de ellos. ¿Cuántas perdices, palomas y gorriones tenemos? Bien, luego por dar otro ejemplo, encontramos un texto del siglo VIII del cuino de York. Allí encontramos el problema escrito de esta manera. Dijo un mercader, quiero comprar cien cerdos por cien denarios. Sin embargo, pagaría diez denarios por un macho, cinco por una hembra y uno por dos lechones. Diga aquel que sepa cuántos machos, cuántas hembras y cuántos lechones debe haber de forma que no sobre ni falte ninguno. Y por dar un último ejemplo, nos vamos al siglo XIII a un texto de Fibonacci. Un hombre compra treinta aves, que son perdices, palomas y gorriones, por treinta denarios. Compran la perdiz por tres, una paloma por dos denarios y dos gorriones por un denario, es decir, un gorrión por medio denario. Se pide cuántas aves compra de cada clase. Bien, analicemos ahora qué similitudes tienen estos problemas. Por un lado vemos que todos tienen una unidad de cambio, una moneda. Una moneda o un denario, lo mismo es. Por otro lado tenemos algo que queremos comprar, medido en unidades. Y además siempre se quiere obtener con una cantidad de monedas la misma cantidad de unidades. Bien, por otro lado vemos que hay tres tipos de mercancías, una cara, una intermedia y una más barata. Tan barata que con una sola moneda podemos adquirir varias unidades. A nosotros nos gusta el planteamiento que utiliza Fibonacci, que dice que en realidad una unidad de la más barata es una fracción de moneda. Y así podríamos reformular todos los problemas. Veamos ahora cómo podríamos tomar estos problemas y reformularlos con una notación matemática moderna. Sería algo como esto. Serían dos ecuaciones donde una diría cuál es el precio de la compra y el otro cuántas unidades hemos comprado. Si notamos por X, Y y Z el número de perdices, palomas y gorriones y por A, B y C, el coste que tiene cada uno de ellos, entonces A por X más B por Y más C por Z es igual a P, el precio de la compra. Por otro lado, X más Y más Z es la cantidad de unidades que hemos adquirido, que podría ser igual a Q, pero en todos los problemas anteriores hemos visto que P es igual a Q, 100 igual a 100, por ejemplo. Por lo tanto tendría esta forma particular el problema. También hemos visto que la unidad más barata cuesta una fracción de moneda. Aquí lo denotaremos por 1 partido de C. Quedando el problema así, con dos ecuaciones con siete parámetros. A, B, C, X y Z y P. Siete parámetros naturales, es decir, enteros positivos. Bien, ahora viene la parte difícil. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues hay muchas opciones. Podríamos hacerlo de múltiples maneras. Nosotros vamos a proponer dos de ellas. Una que es muy sencilla de entender, que es coge todas las posibles combinaciones de perdices, palomas y gorriones, a ver si das en el clavo. Pues bien, ¿cómo comenzaríamos? Pues por ejemplo tomando 100 perdices, 0 palomas y 0 gorriones. Pero estos son 500 monedas, nos hemos pasado. Así que vamos a probar a ir quitando una perdiz y añadir una paloma. Pero incluso veríamos que llegando a 0 perdices y 100 palomas, aún nos costaría la compra 300 monedas. Y debería de ser 100. Entonces probaríamos a ir quitando una paloma por gorriones. ¿Vale? Probaríamos todas las combinaciones. Y esto a mano sería un tiempo imposible. Horas y días. Por lo que no sería factible. Ahora bien, vivimos en una sociedad donde los ordenadores son muy potentes. Y veremos cómo con MATLAB probar todas estas posibles combinaciones es prácticamente instantáneo. Por lo que esto no solo es una solución factible, sino que además probablemente sea la más fácil de implementar. Así que es útil. Sin embargo, imaginaos que este problema en lugar de 100 monedas, 100 unidades, hablásemos de millones o de miles de millones. ¿Diréis esto es útil? Pues sí, porque en la sociedad actual que vivimos los números son así de grandes. Los países tienen un Producto Interior Bruto de miles de millones de euros, los vídeos de YouTube tienen miles de millones de visitas y los influencers millones de seguidores. Entonces sí, vamos a encontrarnos con números así. Y este tipo de resolución no sería factible para estas unidades. ¿Qué haremos? Plantearemos una segunda forma de resolverlo mediante la teoría de ecuaciones diofánticas, mucho más eficiente y que permite manipular este tipo de cantidades astronómicas. Bien, ya está aquí este vídeo. ¿A vosotros os ha ocurrido alguna otra posible manera de resolver este problema? Pensadlo bien, porque dentro de algunos vídeos tendréis la oportunidad de implementarlo en MATLAB y comprobar si es más rápido o más lento que las dos aproximaciones que nosotros os estamos ofreciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!